Hola bonitas y fofitos, mi nombre es John Freddy, los invito a visitar mi página web www.elbebe.com donde podrás encontrar todo lo relacionado en artículos para tu bebé, entre ellos vas a encontrar una página que se llama Max Baby en ella hay un amplio catálogo de productos para tu bebé para las ocasiones especiales como son bautizos los invito a dar clic en el siguiente enlace que está aquí arriba para que visites mi página y puedas relacionarte con todos estos artículos y hacer las compras, tenemos pasarelas de pagos, todos los medios de pago los recibimos, PSE, pagos en efectivo y tarjetas de crédito, bienvenidos Don't waste your time baby, can't you see, that you can change me Don't waste your time baby, can't you see, that you can changarte best because stuff I wanna love you en ti porque hook me whip, ping me whip, ping me whip, ping me whip lo', me wanna go